Bueno, yo empecé mi carrera a los 7 años en un grupito que se llamaba Dindin, donde íbamos de pueblito en pueblito en pueblito en pueblito, llevando shows infantiles a los niñitos y repartiendo banderillas en la playa, vestidos de payaso en Acapulco, en El Calorón, pero pues invitándolos a nuestro show infantil. Empecé desde chiquita en ese tipo de vida como muy pautada, muy estructurada, de muchos shows, de muchos conciertos. Después pasé a otro grupo, después me hice solista, después vino la otra gama, que es la faceta de actriz, las telenovelas, los viajes, la internacionalización. O sea, ha sido como muchas vidas en una, para una sola mujer. Entonces, yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero lo que sí estoy clara es que nunca quise ser famosa. Siempre quise cantar y compartir lo que sentía con las gentes, con los seres. Siempre quise actuar y hacerlos vibrar con un personaje, y hacerlo sentir. Cuando tú le preguntas ahora a los chavos, ¿qué quieres ser? Quieres ser famoso. Es como que muy futil, es como muy volátil el querer ser famoso. ¿Qué quieres ser? Intérprete, cantante, músico, doctor, abogado. ¿Qué quieres ser? Teme. Tえて clients. Gracias.